qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo con este golfito precioso que ya está más armado que nunca vean si se dieron cuenta en el vídeo anterior este motorcito es otro está chame va a ir componiendo lo y tenemos hoy sí a buen trivi trivi hoy sí hoy sí nos acompañó porque el otro día pues nos dejaron aquí morir sus amiguitos pero ahorita lo vamos a arrancar ya y chanbevi está componiendo una rótula de este carrito que se alcanzan a ver que se está a perder entonces van a cambiar y vamos a hacer un arranque a y acuérdense que había comentado que les ibas a mover a ver qué tal está la caja y ahorita vamos a sacarlo para ver si funciona bien se hace todos sus cambios y si no tiene ningún problema si no ya saben chanbevi que es el experto en conversiones estándar va a tener que hacerse una conversión cita ya no va a tener que venderlas en que las vende pero esta vez la va a tener lista para su golfito esperemos que quede bien ya saben que faltan muchos detallitos con este golfito pero pues mientras vamos a ver qué le hacemos chicos 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 chanbevi que el golfito ya bien amigos enciendió el golfito y vamos a sacar aquí para que yo pueda entrar porque vamos a probarlo vamos a probar este golfito precioso el asiento no tenemos amigos pero aquí están las partes de las de las tapas de las puertas hay que sacarlas para ver que tanto hay aquí que tanto desastre pero estoy viendo que la bomba está abierta entonces vamos a ver si a lo mejor no está aquí el problema porque a veces tarda un poquito en arrancar pero exactamente le tienen quitado esto me imagino porque no arrancaban pues ya David descubrió que es un relevador que vaya abajo entonces hay que cambiar de relevador para que funcione bien este carrito bueno amigos pues ahorita vamos a empatar este arnés que se echó a perder cuando estábamos subiendo el motor porque no lo vimos bien y lo rompimos y también este que viene viene flojo bueno viene echado a perder bien feo ahorita lo vamos a buscar en los otros carros que está allá atrás lo vamos a cortar y lo empatamos y ahí está ya acá es la herramienta para soldarlo bien ya saben para que no haya ningún cortito ahorita lo vamos a soldar y seguimos esto parece que es que sabe y estoy en el canal y bueno amigos recuerden que de aquí debe llevar termofil pero nosotros como somos rudos vamos a tomar un poquito de cintito y quedará listo este pedacito pero ya saben una mejor forma de hacer todo esto es con su termofil pero pues no hay idea de estos momentos y no podemos ir a comprar porque está cerrado hoy día y listo este es nuestro empate no ha quedado muy bonito que digamos pero es funcional están los colmeos por aquí y nos va a hacer falta este ahorita vamos a ir a buscar este arnés allá en los carros que están tirados y lo vamos a empatar también no está muy por acá a lo más largo wey no wey el otro que vamos a cortar es largo este corto porque este ya no sirve wey bueno a menos que no encontremos otro ya no hay problema así hay amigos pues aquí ya tenemos aquí un donador tenemos acá varios cablecitos y ahorita pues vamos a buscar uno ya saben es como este lo hacen a ver el problema nomás es buscar cuál es este de dos una culebra nos trajimos al especialista wey para agarrarlas me va a comer como las demás corre corramos oye wey oye pero como la agarro pues como la agarro oye trae hay un bote ahí ese bote trae ese bote ese bote ajá metesla en su cabeza no no pero tiene habana estamos acá hay problemas hay que venir el veterinario no está acá el veterinario no la mates no la mates no la va a matar pero aguanta le voy a poner su cabeza para agarrarla de la cola tú la vas a agarrar de la cola no que te voy para frente a ver aguanta hay que buscar un traste donde pueda entrar no es que se vaya no es que se vaya ya se metió te dije que no es que se vaya ya valió ya valió ya valió se escabulló en las cosas amigos este estamos regresando porque no encontramos un un chocote si ahí no hay seguro saqué todo eso y lo extendí porque no encontramos el arnés y Chamebe dijo que no sabíamos buscar nada y que él va a encontrar uno ahorita te voy a enseñar cómo se busca me dijo pero yo estoy consciente de que yo soy poderoso buscando cablecitos yo no encontré ninguno seguimos anda buscando otro acá acá hay tres compatriotas pero no hay tampoco está mejor el que yo busqué porque si ya lo puse y sin grapa solo que está un poquito roto este creo que a este le quite estaba roto no está roto viste este tampoco tiene este blanco ah este no checamos si este no checamos este si y este no lo checamos porque este sí creo que lo tiene este es un 8 tú ah un 8 con razón nos salvamos este si tiene este blanquito pero está roto no este corte creo este fue el que corte este no tiene si y allá atrás hay dos pero oye acá hay muchos armes estirados anda este era un 8 de turbo este es de las bobinas ahí a ver este 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 es este si es este esta mejor este no a ver si miren el encontró manda acá en la basura no mames el oro está tirado en la basura tú 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 esos lo dejaste a cabo a propósito esos chupos vean amigos está casi igual que el otro pero está mejor el otro porque este tiene ah no está un poquito más enterito pero vean vean dónde se encuentra miren aquí en la tierra de la basura aquí salen los crecen una plantita y nos vamos listo amigos ya empezamos utilizamos una cinta vieja que tenemos y ya quedó listo este nuevo arnés que nos puedes decir eso no hay cerro eso ahora sí banda vamos a probar esta onda miren acá como estamos ahí está mira su caja está buena dos banda que suena un amortiguador verdad amortiguador si vean banda está hasta quema llanta esta onda se ve que tal se ve que tal que suena oye banda el ya escuchan ese era amortiguador ahorita vamos a cambiar igual a ver a ver eso es un silo ¿sabes? oye 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 se frena verdad? si, si frena verdad? si, 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 si ay, para Pachesco pasa Pachesco ya vieron amigos? tiene fuerza la cajita hace sus cambios muy muy bien el carro no se apaga no le pasa nada, esta en la calle perfectamente hasta pudimos ir a comprar un refresquito porque pues hay sed después de tanto trabajo ya vieron? ya vieron que tal quedo el golfito ya saben? un dia para subir y bajar el motor para armarlo y para dejarlo bien 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 pues aqui vamos a dejar el video de hoy ya se nos hizo tarde y hoy no queremos estar como en el otro video hasta la noche asi que pues vamos a dejar este video de aca se vienen mas cosas para el golfito recuerden vamos a seguir armandolo pues chanelvi esta feliz porque ya la caja pues si funciona y lo ultimo que vamos a hacer es que vamos a poner el cofre porque lo quitamos para subir el motor pero pues esto amigos espero les haya gustado este video y recuerden tenemos mas videos del golfito algo que quieras decir Trivilim? esto es todo amigos recuerden suscribanse al canal y nos ayudan bastante nos vemos luego bye y y y y y y y y y